¿Cómo estamos amigos? Aquí con mi amigo Javi de el Rancho Marquez. Aquí les estamos mostrando este Cowan que ven aquí. Son sangres de Lindell. Gracias a mi amigo Jimmy fue quien me regaló este animalito aquí. Es un Cowan de Lindell. Si miren que salen más pintos. Pues entre los dos salen pintos y alimonados. Aquí está una de las de Junior Bell Cowans que usamos esta temporada y esperemos que nos sigan reproduciendo buenos animalitos. Aquí estamos mostrando un par de John Bishops de los Kelsos. También gracias a mi amigo de Cascabel fue el que me lo regaló. Espero que les guste el nuevo canal amigos. Compartan, sigan el nuevo canal para ver lo mejor de lo mejor que se ven aquí. Los animalitos en la gallera Rancho Marquez y muchas galleras que vamos a ir a visitar esta temporada. Y espero que les guste este canal como les digo. Y en el otro canal, este canal es para ustedes amigos galleros. Aquí les estamos mostrando un Penny con Cowan. El otra vez hicimos una rifa de dos pollos. Penny con Cowan. Y se fueron para Texas. El ganador se los llevó y se fueron para Texas. También si siguen nuestro canal vamos a hacer rifas. También estaba pensando hacer unas rifas gratis para el mayo. Pero también si están interesados o más sigan el canal. Tienen que ser suscribidores del canal. Aquí estamos mostrando cuando recién llegó el animalito. El de Cowan de Lindell. Y pues como les digo amigos comenten. Díganme lo que empiezan los 6 animalitos. De la temporada 20-23. Este como les digo con ustedes. Amigo Marquez. Este esperemos que les guste los videos que subimos. Y no se los olvide suscribir al canal de Rancho Marquez. Y ahí estamos amigos galleros. Mándame un saludo. Díganme de donde son. Déjenme un comentario. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!